A ver, nosotros hemos estado haciendo un barrido, decimos, de las instituciones educativas y hemos estado consiguiendo algunos pupitres de algunas instituciones educativas. Conforme los vamos haciendo, los estamos adecuando. Hemos estado ayudando permanentemente en esta situación. La otra, estoy yo exigiendo al contratista, sí, de donde mandamos hacer los pupitres, de que se me entregue, ojalá, entre más pronto mejor, yo hoy lo voy a ir a visitar, para que me entreguen los que tenga hechos. Usted sabrá que dentro del contrato se establecen 90 días para la entrega. Sin embargo, apelando a la gentileza, sí, al compromiso del contratista, vamos a tratar de que se nos entregue en el menor tiempo posible, como lo habíamos comprometido con los padres de familia para hacer la entrega a la unidad educativa que usted hace mención. Sí, sí, hay varias instituciones. Usted entenderá de que la oferta educativa se ha incrementado y, por tanto, nosotros estamos muy preocupados porque el requerimiento de mobiliario, hay en varias instituciones educativas. No las puedo mencionar este ratito, pero estamos adecuando de manera paulatina. Esto es un problema que nace, un problema que lo estamos buscando una solución de acuerdo a las posibilidades que tenemos nosotros. Si yo tuviera los presupuestos, yo inmediatamente los solucionaría. Pero nosotros somos una institución orgánica que dependemos de la coordinación zonal y la coordinación zonal depende del Ministerio de Educación. Sin embargo, estamos trabajando de manera coordinada para efecto de dar solución a estos casos. No, no, no. Nosotros levantamos informes de necesidades y remitimos a la zona a efecto de que ellos validen y nos den haciendo la gestión ante el Ministerio de Educación y ante el Ministerio de Finanzas. Porque usted sabe que el Ministerio de Educación, si bien es cierto, tiene un presupuesto asignado, pero son para gastos corrientes, es decir, pago de maestros, etcétera. Pero cuando hay este tipo de necesidades, son presupuestos que se los debe gestionar frente al gobierno nacional, que es el Ministerio de Finanzas. No le podría decir, mija, vuelvo a repetir, ellos tienen 90 días, pero estamos haciendo el acercamiento para ver cómo nosotros podemos lograr que se nos entregue entre más pronto mejor.